... del barbino, de México, de estas personas, luego que se tuvieron que abrir la puerta, han tenido mucho éxito, los felicito a todos, y falta mucho más, falta mucho más en el camino, entiendo que vamos en plan de desarrollo aquí en México, y obviamente hay buena música de la Ari Yankee para el 2010, verán mucho más de mí en México para el 2010, porque en la agenda del 2010 en México voy a estar muy activo, aquí el año pasado, 2009, estaba bien activo de lo que fue Sudamérica y Centroamérica, que no habían tenido la oportunidad de asistir varios años, y ahora retomo agenda para cumplir el día de aquí en México. Muchas gracias. Por acá, Carlos. Frecuencia 3S. Hola, Daniel, buenos días. Mi pregunta es, ¿has pensado en alguna colaboración con algún otro artista y relacionar en algún otro dinero? En mi nuevo álbum de Ari Yankee Mundial, tengo de invitado a Luis Fonse, un artista boricua, el cual ustedes ya lo conocen, sumamente talentoso, tremenda persona, y tenemos una canción muy romántica en esta producción, de Ari Yankee Mundial, se da una oportunidad, y van a tener la oportunidad de haber un nuevo área aquí en este año, muchas facetas de la gente desconocida. ¿De este lado, Gabriel? ¿De este lado, Gabriel? ¿De este lado? ¿De este lado? Hablando de Luis Fonse, ¿a cuál se había comunicado que él se está divorciando en el programa Mariano? ¿Qué opinas de esto? Bueno, desconocía, desconocía la situación, me tomo por sorpresa la pregunta. Les deseamos mil bendiciones a los dos, los tres son tremendas personas, y esperemos al Dios que, nada, que si se da la oportunidad de carrera, pues un ser maravilloso, y a los dos les tengo mucho tiempo. Gracias. Liliane de Vallarta, opinan. Hola, buenos días. Regresando un poquito a lo musical, ¿cómo vamos a comentar que vas a hacer un voto con Luis Fonse. ¿Alguna vez has pensado incursionar con algún otro rectoriano? Porque generalmente a Don Omar lo hace, pero aquí nunca tienes escuchado que siquiera mencionaste a alguien. Bueno, entonces, yo con todo el respeto, creo que no ha seguido mi carrera sumamente al margen, pues yo comparto con todos los artistas, inclusive que no son muy famosos, que somos de grandes canciones como Somos de Calle Remix, Bailando Fue, con Joey Ramlin, que tengo que hacer con el remix con ellos, artistas de otros países. Estoy sumamente activo en el mundo del gram, quizás en la música popular, que es lo que te escuchas, pero no me ves con ellos, pero tú no sigues la música en el gram, que él no acepta, pues desconocen mis información, por eso es que te informo todo el tiempo. Y creo que verás mucho más de dar y activo dentro de lo que es la música en el gram, que siempre estoy bien activo en el mundo del gram. Gracias. 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 Gracias.